Música Bueno y queremos conocer a nuestro artista del día Entonces muchachos, vamos a presentarnos, vamos a empezar por allá Entonces, ¿cómo es tu nombre? Bienvenido, amigo mío que no lo conozco Pero para que todos ustedes lo conozcan Hola a todos amigos, mi nombre es Iván Ernesto Soy el baterista de la banda y pues me siento aquí Chévere de estar aquí en el Espacio Vosper Bueno, entonces seguimos por acá con el vocalista Entonces ya él es adelante un poquito con el nombre de la banda Pero entonces, presente Hola a todos, mi nombre es Santiago Sávez, estoy muy contento de estar aquí Pues hoy les tenemos muchas sorpresas, bendiciones Bueno, entonces tenemos aquí a nuestro siguiente invitado Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Hola amigos, es un placer para mí estar hoy aquí acompañándoles Mi nombre es Daniel Padilla, soy el guitarrista de la banda Listo, entonces ya los conocen, ya ustedes saben Tenemos a Daniel, tenemos a Santiago y tenemos a Iván Ellos son de Banda Libre Santiago Sávez y Banda Libre Dios mío, me van a linchar por el nombre Yo creo que aquí hay que sacar el programa, ya me lo sé Pero ahora sí muchachos, ¿de dónde viene esto de Banda Libre? Bueno, Banda Libre nace, bueno, en una propuesta que Dios nos entregó a nosotros Y el nombre prácticamente es de ser una banda libre y con libertad Para poder llevar el mensaje, para poder transmitir alegría, transmitir gozo, transmitir presencia de Dios Con toda la libertad Y que las personas que nos escuchen puedan sentir también esa libertad Por eso quisimos tener ese nombre, Banda Libertad o Banda Libre Y es una banda libre para adorar a Cristo Pero, ¿de dónde es esta banda? ¿Y cómo se conformaron ustedes como banda? Bueno, nosotros en cierta ocasión estábamos tocando Yo con una anterior banda que tenía Y en eso vi a Daniel y él estaba tocando con otra banda Y pues la banda por cosas Los muchachos tuvieron que viajar, tuvo algo y se terminó Entonces en ese momento yo dije, bueno, quiero hacer una propuesta un poco diferente Entonces pensando en eso y llorando mucho al Señor Dijimos, vamos a hacer algo un poco más tropical Porque lo que veníamos haciendo era algo más rock Entonces en eso yo le comenté a Daniel Y a Daniel le sonó muchísimo Empezamos los dos, después de eso ¿Cómo es que nos encontramos ahí? Hay Bancho, que es muy buen músico Y le comunicamos también y él dijo Que para las que sea, como dicen acá Y bueno, empezamos los tres Y ya se han añadido, perdón, muchas más personas a la banda Que es como el sesofonista, el pianista, bueno, el baterista Y pues ahí estamos Y entonces, ¿cuántas personas hacen parte de la banda? Bueno, ahorita mismo somos aproximadamente como siete No sé si estoy bien, como siete Pero siempre hemos permanecido pues los tres Que en tomas de decisiones y ese tipo de cosas Iván, Dani y yo Mira, cuéntame cómo hiciste tú para sacar a Daniel de la antigua banda Y para sacar a Iván de los turnos ¿Cómo fue ese rato? O más bien que Daniel me cuente ¿Cómo fue que te dejaste son sacar de Santiago? Bueno, ¿qué te cuento? Básicamente con la banda que yo estaba Pues era, no era algo muy formal Ellos me llamaron pues por un tiempo A compartir con ellos Y pues, de hecho En ocasiones también los he acompañado Porque igual somos muy buenos amigos Igual con todos Todos somos muy buenos amigos De aquellos A propósito, promesa Y pues Ha sido una gran bendición para mí Y para cada uno de ellos Pero la propuesta que teníamos acá Era algo que me llamaba mucho la atención Y es algo como que llevo Dentro de mí La sangre, todo, no sé Y pues me ha gustado mucho A Iván pues Llegamos una vez a la casa de él Y le planteamos la propuesta Él pues él aceptó Él le gustó mucho Y por eso se Se nos unió a A esta propuesta musical Que es algo muy libre Como lo dice el nombre Algo que Que integra muchos sonidos Especialmente de aquí de la región Igual si quieres Pregúntale a él también Qué experiencia tiene Al momento de De encontrarnos Bueno, cuéntanos Entonces vamos con Iván Para que nos cuente A ver Cómo hizo él Cómo hace él Para administrar su tiempo Él es médico Para estar también en Banda Libre Y en cualquier toque por ahí Cualquier moña Sí señor Él está ahí en todas Entonces Iván, cuéntanos Pues sí Bueno, con Banda Libre Empezamos a principios del año 2015 En enero Sí, como dice Qué día, Iván Qué día de enero de 2015 No, no, eso fue como más o menos Pone tú como un Como un 20 Ah, él se acuerda Él se acuerda Él tiene una memoria Sí, pero sí Pero sí recuerdo Que fue un domingo En la tarde En la terraza de mi casa Y hacía un sol O estaba lloviendo Ah, no Esos días de enero Soleados Con viento Y polvorientos La carta de la constitución Bueno, pues sí Como venía diciendo Desde ese día Este En enero De 2015 Pues nos reunimos En En la terraza De mi casa Este Recuerdo que estaba yo tomando Como siempre Un buen café ¿Con qué café? Sí Entonces Pues sí Ahí decidimos Iniciar Esto Esta propuesta De música tropical Pues como decía Felipe Este En esa ocasión Los había acompañado En En Hacía poco En mes anterior En un concierto De 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 Sinú Gospel En diciembre Con Con I Bless Y Daniel La había tocado Con Con Promesa Entonces pues Decidimos formar esto acá Nacieron A los pocos días Nació Creo que fue ese mismo día Que nació La canción De Tu abracito Que Que Felipe trajo La letra Y pues bueno Que En cuanto a administrar El tiempo Yo pienso que Que hoy día La sociedad Todo el mundo Vive En ese Ajetreo En ese Corre Corre Diario Y todo el mundo Tiene como que Que aprender A saber Administrar el tiempo Mover Acomodar Y pues para que Las cosas se den A veces Las cosas no se dan Por si solas Sino que uno Tiene que hacer Que se den Bueno ya que Tu mencionaste Acerca de Una canción Un tema musical Es Tu abracito Vamos a hablar De Tu abracito Pero antes de eso Yo si quisiera Escucharlos primero Y después si vamos A conversar un poquito Acerca de Tu abracito Entonces Micrófono todo tuyo Porfa Ahí van a pasar Y vamos Sí señor Vamos a tocar Vamos a escuchar A lo que vinimos Porque yo sé Bueno si chévere Conocerlos Hablar con ellos Pero vamos a escuchar Su música Y esta canción De Tu abracito Que a mí me encanta Y yo sé que a usted También le va a gustar Entonces disfrútenlo Aquí en Espacio Quiero ver la vida Como la muestra En tus ojos Quiero quiero Que me lleve Apretaíto Entre tus brazos No me suelte Jamás Que sin ti No puedo andar No me suelte Jamás Que sin ti No puedo andar Muéstrame Tu gloria Que me inunde Hasta los huesos Muestra Muestra Que te alegra Si de corazón Te canto No me suelte Jamás Que sin ti No puedo andar No me suelte Jamás Que sin ti No puedo andar Dame Tu abracito Jesús Dame Tu abracito Jesús Dame Tu abracito Jesús Dame Dame Tu abracito Jesús Con la palpita Quiero ver la vida Como la muestra En tus ojos Quiero Quiero Que me lleve Apretaíto Entre tus brazos No me suelte Jamás Que sin ti No puedo andar No me suelte Jamás Siento siempre Por el calor De tus brazos Recordándome A cada instante Que aquí estás Y vivir Cerquita De tu presencia Para sentirme Para sentirme Muy seguro Jesús En ti Oh mi Dios Quédate Juntito A mí Dice Dame Tu abracito Jesús Dame Tu abracito Jesús Y esto Y esto suena Son de porro Dice Dice Dame tu abracito Dame tu abracito Dame tu abracito Ay papá Dame tu abracito Y dame tu abracito Oye lo que dice Quiero disfrutar cada momento Beber contigo hasta el café Vivir cantando todo el tiempo esta canción Que me enamora, que me alegra el corazón Colaboren con el coro, dice Dame tu abracito Y con ti quiero andar para todos lados Dame tu abracito Tú eres lo mejor que me ha pasado Dame tu abracito Y que si tú me abrazas estoy animado Dame tu abracito Que contigo soy feliz La la ye La la la, y la la ye Un abrazo Bravo Yo sé que ustedes en sus casas Están igual de contentos De escuchar esta canción tan bonita Y que también nos pone a bailar Nos pone a disfrutar Y también anhelar ese abracito de nuestro Dios Y ahora que tú mencionabas De beber contigo hasta el café Me imagino que Iván fue el que Esa fue la inspiración Que esa fue Ahí la Claro, por supuesto El Dios no tiene que llevar Un buen café en Córdoba Bueno muchachos, entonces cuéntenos Cómo sirvió esa canción de tu abracito Bueno En algunos momentos De nuestra vida Uno siente que le hace falta algo Cierto Y bueno, es una vivencia más que todo un poco personal Ya después fue como Transmitida al equipo O a lo que nosotros hacemos Yo no me crié tanto con mi papá Porque mi papá, bueno, se dejó con mi mamá Y tuvo otra mujer Y bueno, lo veía era una vez al mes Más o menos, y eso fue como la relación De padre-hijo que yo tuve Y ya pues a mi edad Y después de A los 50 Sí Bueno, voy a decirle edad Después de terminar Como es que Bachillerato Después de entrar a la universidad Y a uno Empieza como que Adquirir responsabilidades Y entonces uno empieza como A valorar muchas cosas Entre ellas Tener un papá Y siempre Yo me preguntaba eso ¿Por qué? ¿Por qué no tuve mi papá Como mis otros amigos? Entonces en esa búsqueda En Dios Acerca de De ese amor paterno Dios se me reveló Como padre Y él me decía Que no necesitaba A otra persona Sino solo a él Que él me podía dar Todos los abrazos Y que me podía dar Todo el amor Que quizás mi papá No me pudo dar Entonces de ahí nace Dame tu abracito O sea, eso Eso es de una forma Muy general Porque en el momento Que tú necesites algo Simplemente lo puedes pedir Y él lo puede dar Así es Totalmente Tenga O lo que usted necesite O el vacío Que usted necesite llenar Solo Dios lo puede llenar Con abrazos De amor tierno Bueno, excelente Esa historia Me identifico mucho Con ella De verdad Muy, muy bonita Y pues La verdad Como él lo decía En Jesús O en nuestro padre Podemos encontrar Todo, absolutamente Todo Desde un abrazo Un apapacho Un beso Todo lo que tú quieras Además Él es nuestro mejor amigo Como estamos hablando En este mes Nuestro amigo Por excelencia Y en él pues Hay propósito Así que definitivamente Una historia muy espectacular Detrás de toda esta canción Que nos puso aquí A bailar Y a mover un poquito Los hombros Y bueno Tú también tienes Cosas nuevas Propuestas nuevas Bueno, sí Estamos ahorita Bueno Vamos a sacar Si Dios permite Ya ahorita 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 Está ahí en el horno Ya hasta que sale Nuestro primer demo Costa de cuatro canciones Ya tenemos Un sencillo Que dame tu abracito Va a ser una canción Que es una adaptación Del Salmo 66 Que ustedes conocen Aclamate a Dios Con alegría Creo que algunos Han podido ver ahí Tenemos una canción Balada Y vamos a sacar Algo así como Tropi Un poquito con Vallenatico Pero bien sabroso Pero bien sabroso Muy rico Y bueno Ahí estamos Muy contentos Porque queremos Que todos conozcan Este nuevo sencillo Así es Pero antes de conocer Este sencillo Que yo molestando Les decía Que la provincia La tenemos aquí Porque nos ha salido Nos van a dar Un abre bocas Para que usted Pueda estar ahí En contacto con ellos Y adquirir el demo Ahora vamos a ver Cómo podemos hacer Para nosotros Tener la música De Santiago Sabec Y Banda Libre Pero cuéntanos Un poquitico Acerca de las composiciones O sea Quién compone Las canciones Quién hace los arreglos Quién de pronto Dirige ese proceso De producción Bueno Yo creo que todos Tenemos la oportunidad De hacerlo Sino que Se ha dado Se ha dado El caso Que Bueno Yo he traído Una canción Y entre todos Se ha desarrollado No puede decir Que de pronto Yo traigo una canción Y de pronto Yo traigo Todos los arreglos Yo traigo todo Dado el caso Yo traigo la letra Se arma algo Y Dani Coloca de su talento Iván coloca De su talento Y se hace como un consenso Dado el caso También como Dani Que ha traído canciones Y también se hace lo mismo En alguna ocasión Estuvimos tocando algo ahí De nuestro amigo Iván Pero No está ahorita en el demo Pero puede estar Para el otro Que vamos a sacar Entonces Estamos ahí Como que Entre todos De una forma Digamos que En amistad En armonía Tratando de hacer música Para Dios Bueno Y este Este demo Que van a sacar Ustedes Más o menos Para cuando Nosotros lo podemos Esperar Yo creo que ya Para Estamos en septiembre Como para finales De septiembre Ya puede usted Tener Oye si Aprovechando De la cena De amor y amistad Recordamos Que es el 24 De septiembre A partir de las 7 De la noche Aquí en el centro Familiar cristiano De la calle 21 Número 130 Y Hablando de amistad Y de planes Y de citas Ustedes como celebran Amor y amistad Bueno Nosotros Celebramos Cada quien En su iglesia Pero tú ¿Qué haces En esa fecha? Bueno Lo que comúnmente Se hace Es con nuestros amigos Jugar el amigo secreto Amigo goloso Bueno el año pasó No lo jugué Pero este año Ojalá que no se me pase Y bueno Deberíamos jugarlo En la banda Para ver que tal Para ver que tal Bueno David ¿Usted como celebra Amor y amistad? Daniel Perdón No, no Definitivamente Él es Daniel David Sí es Daniel David Dime que sí A quien le gusta más El segundo nombre A todos los televidentes Dime que sí eres Daniel David No, no, no Dejémoslo en Daniel No, que Pues Celebramos una amistad A veces me toca celebrar Como hasta en tres partes Distintas En la oficina En la iglesia Con mis amigos En la familia Pero bueno Así lo he celebrado Siempre generalmente Pues con la banda Sería una Una acción Una nueva acción Siempre y cuando Me regalen De pronto Una guitarra nueva Un pedal Por favor No te vuelvo a pasar El evidente que nos están viendo Nos están escuchando Ya saben Si usted quiere apoyar A banda libre Usted puede Sembrarle una guitarra Donar esa guitarra Sembrarle una guitarra Bueno Iván ¿Tú cómo celebras Amor y amistad? Este bueno Amor y amistad Yo pues lo celebro De la misma manera Con la familia Con amigos De turno En el trabajo Este Y Si Esperemos que Se haga Se celebre algo chévere Este año En el grupo Iván Y cuando estás de turno ¿Cómo haces Para celebrar Amor y amistad Con los pacientes? Si No bueno El amigo Se juega con los demás Compañeros Con las enfermeras Con Los otros médicos Todo eso Este A veces A veces los 31 Y días así especiales La gente lleva comida Se hace Se hace del momento Como que lo más especial Que se puede Dentro pues De todo ese ambiente Río y colaboral Sí, claro En toda esta cuestión Bueno, ya saben ustedes Que estamos con nuestros amigos De Santiago Sabec Y banda libre Con nuestro amigo Daniel Y con nuestro amigo Iván Si a ustedes les ha gustado Este programa Y si les ha gustado Nuestro artista invitado Para este programa de hoy No se vayan Porque vamos a hacer Una pequeñísima pausa Pero enseguida Regresamos Con Santiago Sabec Y Vandalito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!